Capítulo 9 La canción de medianoche 1918 sería un año de grandes glorias ensombrecidas por infiernos sobrecogedores Los aliados habían estado luchando por más de tres años en Europa, el norte de África, Palestina, Mesopotamia y el mar del norte Durante todo ese tiempo, ambos contendientes habían perdido miles y miles de vidas valiosas Pero no parecía que se hubiesen hecho muchos avances a través del sacrificio Sin embargo, al principio del año, la escena se observaba un poco más favorable para la triple ente debido a ciertas razones En primer lugar, desde 1917, diferentes conflictos internos, tanto económicos como sociales, habían provocado una guerra civil en Rusia País que se encontraba al lado de los aliados Los eventos habían forzado la adjudicación del zar Nicolás II El establecimiento de un gobierno provisional, el cual continuó con el seguimiento de la guerra por unos meses Hasta que el partido bolchevique tomó el control Uno de los factores que habían dado tanta popularidad a los bolcheviques Era su fuerte oposición a la participación de Rusia en la guerra Por lo tanto, después de su victoria En octubre de 1917, los nuevos líderes rusos ofrecieron un armístico al gobierno alemán El día 15 de diciembre, Rusia, Alemania y Australia firmaron dicho armisticio, el cual marcó el fin de las hostilidades en el frente oriental Con este evento, Francia, Reino Unido, Italia y los Estados Unidos perdieron un importante aliado Contra la retirada de Rusia y Romania en 1917, los alemanes tenían una ventaja Las tropas que habían sido asignadas al frente ruso estaban frescas y listas para entrar en acción Tal circunstancia permitía a la triple ente encontrar Contar con un 10% de superioridad numérica sobre los ejércitos ingleses, franceses y americanos en Francia En segundo término, las fuerzas francesas estaban exhaustas después de 3 años de luchar a la ofensiva La moral de las tropas era muy baja Y la mayoría de los hombres eran o muy jóvenes o demasiado viejos para resistir a los alemanes Si eso decidían organizar un ataque masivo Los británicos, por su parte, padecían una escasez de refuerzos Y el primer ministro británico, David Lloyd, George, había ordenado la reducción del número de batallones por división Al igual que el ejército francés Los hombres que estaban disponibles en el lado británico eran principalmente soldados Bisoños Finalmente Los norteamericanos no habían logrado reunir todas las fuerzas desde que el país había entrado en guerra el año anterior Para principios de 1918, solamente habían llegado a Francia seis divisiones norteamericanas Pero dos de ellas aún no habían entrado en acción Y las cuatro restantes solamente habían prestado apoyo a ciertos sectores lejos de la línea de fuego Sin embargo, Alemania sabía que la llegada de nuevas tropas desde Estados Unidos era inminente Y si la triple ente no comenzaba una ofensiva agresiva o inteligente Durante los primeros meses del año Podían terminar perdiendo el frente occidental Con la llegada de los refuerzos norteamericanos Así pues, la ofensiva alemana Comenzó el 21 de marzo sobre la ciudad de Arras El objetivo principal Era abrir una brecha entre los británicos y los franceses Que pudiesen separar a esos ejércitos aliados Y forzar a los británicos a replegarse hacia el mar del norte Para esta ofensiva masiva Los alemanes decidieron usar una nueva táctica Basada en un corto pero poderoso bombardeo Seguido de un ataque frontal de la artillería Y cerrado con la infantería usando ametralladoras como su arma principal Los alemanes lograron ganar territorio E hicieron 70.000 prisioneros Y mataron cerca de 200.000 hombres del lado de los aliados No obstante, la batalla fue considerada como un desastre estratégico Porque la meta principal La cual era separar a los ejércitos británicos y franceses No pudo ser alcanzada El año anterior Ferdinand Foch Había sido designado como jefe del comité general del ejército francés Pero el general Petain todo a parte de las decisiones junto al mariscal Heich Del ejército británico La vigorosa ofensiva alemana, desplegada en arras Forza a los aliados a designar un solo jefe que pudiese comandar los movimientos de ambos ejércitos de manera coordinada Heich Y Petain estuvieron de acuerdo En que el hombre más adecuado para tal trabajo Era el mismo Foch Por lo tanto Foch fue nombrado el 3 de abril El 3 de abril y entonces dirigía a todas las fuerzas aliadas en el frente occidental con determinación y agresividad A pesar de estas medidas Los alemanes No cesaron en su ofensiva y desde el día 9 de abril hasta el 29 del mismo Atacaron Armientes En la ciudad del departamento de Nord Junto en la frontera con Bélgica Los resultados obtenidos por el comandante alemán Erich von Ludendorff Fueron los mismos que en arras Un éxito táctico Que disminuyó las fuerzas aliadas Pero un fracaso estratégico porque los británicos lograron detener los movimientos alemanes ¿Qué sucedía con la fuerza expedicionaria? Una fuerza expedicionaria americana durante todo el tiempo que los franceses británicos estaban tratando de resistir el ataque alemán Los norteamericanos permanecían en la retaguardia Ya sea entrenando o ayudando en tareas menores Esperando a su destino Poco a poco Su hora se acercaba Para inicios de abril Harman Graubner Había estado sirviendo entre las tropas norteamericanas por cuatro meses Había sido asignado por las autoridades eclesiásticas para permanecer con los norteamericanos Afín De ayudar en la retaguardia Ofrecer apoyo espiritual Dar confesión Y administrar a los santos óleos Así era necesario Ser un sacerdote católico y trabajar en un ejército Donde la mayoría de los elementos Son protestantes No era una tarea fácil Pero el padre Graubner Era un tipo tan carismático Que pronto ganó la simpatía de cada hombre en su batallón Y aún el pastor protestante Que trabajaba con él Se había convertido en su íntimo amigo Graubner Tenía unos 55 años Era flaco Y alto Como un pino Con una tupida barba castaña iluminada por unos profundos ojos oscuros Y aún cuando se supone que los sacerdotes deben ser gente seria Él era un hombre menos formal en el planeta entero Pero esa era solamente una de muchas contradicciones de su personalidad De hecho Harman Graubner Era un hombre De paradojas Su abuelo materno Había sido un ingeniero francés Que se había mudado a Alemania para trabajar en la construcción de carreteras En ese país El señor Bernard Era casado Y tenía una hija única Cuando inmigró a Alemania Y finalmente Se estableció en una pequeña y poblada Llamado Echewege Localizado en el corazón de la nación Unos cuantos kilómetros al norte de Frankurt La madre de Harman Creció en Echewege Y finalmente Se casó con un rico granjero llamado Harald Graubner Aún cuando Harman Había crecido en un país protestante Su madre había procurado educarlo Con la fe católica Siguiendo la tradición francesa Sin embargo Su padre había aprovechado Cada oportunidad que se le presentaba Para llenar la cabeza a su hijo Cada materiale marxista Y contestatario Que se controlaba en su camino Como consecuencia de esa educación tan Etorodoxa Al llegar A los 15 años Harman No tenía fe alguna Y era un franco escéptico Cuando el joven Graubner Terminó su educación básica Viajó a París Para estudiar en Sorbona No obstante Una vez que se encontró solo y lejos De la vigilancia paterna El joven Invirtió su tiempo En interminables fiestas Tertulias Y toda clase de pasatiempos Tres años después de su llegada a Francia Se había convertido en un jugador Empedernido Y un playboy Que se liaba en cualquier pleito Demasiado pronto Y demasiado fácilmente Sin embargo De buenas a primeras Harman Cambió su forma de ser De un modo tan dramático Que pasmó a sus amigos Más allá de sus límites Antes de que ellos pudiesen tener tiempo Para Comprender El nuevo Harman El joven abandonó París Y marchó a Roma Para entrar Al seminario Seis años más tarde Tomaría los hábitos Para convertirse en sacerdote En 1999 A pesar de la nueva dirección Que había tomado su vida Harman Era un Un amotinador En el corazón De una de las religiones Más Ortodoxas del mundo Su jefe Era sincera Y apasionada Pero sus ideas Eran vistas con recelo Por las autoridades De la iglesia La literatura De vanguardia Que el padre de Harman Había compartido con su hijo Durante su niñez y juventud Tenía aún más influencia Muy fuerte En el sacerdote Así pues Sus predicaciones Estaban plagadas Peligrosamente Afirmaciones explosivas Sobre la opresión La propiedad privada La explotación De los obreros Y toda clase De ideas extrañas Por estas razones El padre Grubner Era siempre enviado En las misiones Más raras Y lejos De las grandes ciudades Pero a él No le importaba Mucho este asunto Porque le preocupaba Más tener contacto Directo con la gente Y no ambicionaba Alcanzar Una carrera exitosa En el Vaticano De este modo Se sentía satisfecho Con sus órdenes Para trabajar En el campamento Norteamericano Y trataba de hacer Su trabajo Con su muy particular Estilio de Tirodoxo El Capitán Duncan Jackson Habían encontrado El padre Grubner Un nuevo oponente Para su ajedrez El ajedrez nocturno Pero continuaba Invitando a Terry Jugando Ya sea con el joven Y charlando Con el sacerdote O viceversa Sin embargo Cuando Terry No tomaba parte Del juego Jackson Y Grubner Tenían que llevar La charla Porque el joven Había regresado De su corto Viaje a París Aún más sombrio Y callado Lo que antes Sur de Manhattan Después de Inglaterra Quizá Londres Habían sido Las primeras palabras Que Jackson Había dicho A Granchester Cuando El este último Llegó al campamento Perdón señor Preguntó Terry Con aire ausente Quiero decir Sargento Que finalmente Sé de dónde es usted Respondió el hombre Con tono orgulloso Usted debe de haber nacido En el sur de Manhattan Tiene un acento De los New Yorkinos De clase alta Pero mezclado con ello Hay unas inflexiones Británicas En su modo de pronunciar Las Consonantes Lo cual me dice Que usted debe haber pasado Un buen tiempo En Inglaterra Me equivoco No señor He estado usted Totalmente En lo correcto Respondió Terry Quien había perdido Interés en el juego Desde cierta Ruby había aparecido En su vida Pero aún no tengo Ideas sobre el tipo De actividad Que usted puede Ser para ganarse La vida Admitió el hombre Soy actor señor Dijo el joven Directamente Sin notar El pasmo En las fracciones De Jackson Vivo en New York Y trabajo como actor En Broadway No hay gran misterio En el asunto Ahora si me disculpa Me gustaría Cambiarme de ropa Si Si Puede retirarse Grantchester Respondió Jackson Muy desilusión Muy desilusionado Muy desilusionado Y molesto Él quería encontrar Por sí mismo La información Pero el joven Había arruinado Su pasatiempo Con la repentina honestidad Ahora tendría Que encontrar Un nuevo juego Para invertir Su tiempo Justamente entonces El padre Grubner Había llegado Para ofrecer Al capitán Jackson Lo que ese necesitaba Un buen perdedor En el ajedrez Y un excelente Compañero de charla ¿Qué tiene en esa caja Padre? Preguntó uno de los cabos Al sacerdote Una noche Cuando los hombres Se habían reunido Alrededor del fuego Es un recuerdo Que tengo De los años Que trabajé en España Respondió Grubner Con ojos oscuros Brillando a la luz De las llamas ¿Es una guitarra? ¿De verdad? Inquirió el hombre Con gran interés ¿Y sabe usted Cómo tocarla? Por supuesto Cabo Se rió sofocadamente El sacerdote Mientras sus manos Abrían los seguros Del estuche Entonces toqué algo Para nosotros Padre Solicitó un soldado raso Sentado junto al fuego Sí Es una buena idea Replicó Otro soldado Toqué algo Con buen ritmo El hombre Barbado Tomó el instrumento En sus manos Y con soltura Tocó una alegre melodía Que toda la brigada Disfrutó plenamente Cuando hubo terminado Los hombres Los hombres aplaudieron Con fuerza Complacidos tanto Por la música Como por la simpatía Del sacerdote Eso estuvo muy bien Padre Dijo un joven soldado raso Que parecía Menor de 20 años Debería de tocar Con el sargento Granchester Alguno de estos días Seguro Dijo borronamente El primer cabo Levantando los ojos Al cielo En señal de incredulidad ¿Quiere decir Que el sargento Granchester Toca un instrumento También? Bueno sí Contestó el mismo cabo Pero nunca Toca para nosotros Como usted acaba de hacerlo Ese hombre Es un verdadero búho Frecuentemente No duerme en toda la noche Lo he visto Mientras estoy de guardia Se levanta a medianoche Y toca la armónica Por horas Ya veo Replicó el cura ¿El tipo Raro ese Granchester? Concluyó uno De los soldados raros Sí Muy raro Feedback Un día Un soldado Se fue para el baño A orinar Y le salió Una serpiente ¡Ay! Una serpiente ¡Dios mío! Y la pateó Y la botó lejos Pero en lo largo Y en lo lejos Escuchó que nuestro amigo Terres Granchester ¡Wepa, Wepa, Wepa! Señor Granchester ¿Con quién baila? Eh, me pillaste Me pillaste Pero en lo lejos No hay No hay No hay No hay